El segundo trimestre esperamos 4% En la encuesta que hemos hecho la semana pasada Uno nota una actitud más positiva de empresarios inversionistas Mayor confianza empresarial Que se adelanten usualmente inversiones Entonces tal vez cuánto se notará este año y cuánto el próximo Es difícil decirlo, pero no sería tan pesimista Gracias por ver el video